Hola, hola. Bueno, amigos de YouTube, deseo que tengan un lindo día y a todos los que me siguen, gracias, gracias. Siempre me encanta ver mucho a Daniel Javi y siempre me gusta, tú sabes, sus consejos, etc. Uno de los más que me gusta es cuando, uno de los consejos que más me aplico, que me encanta, es cuando, aunque estés, cuando él dice, aunque estés destrozado por dentro, siempre saca tu mejor sonrisa, aunque sea media. Aunque sea media, siempre saquemos nuestra mejor sonrisa y miremos la vida con positivismo y para adelante, para adelante, comandante, como digo yo. Nada, lindo día, gente. Dime que sí, dime que sí, 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 no, no me digan nada. Bye, bye.